¡Arriba! ¡Arriba la desvía! ¡Vamos a tomar, vamos a brindar, hermano! ¡Arriba! ¡Salud, salud, salud! ¡Toma arroyo! ¡Oh! En una cantina con mis amigos Como para olvidarme de esa ira En una cantina con mis amigos Como para olvidarme de esa ira ¡Arriba la desvía! Señor cantinero Cuatro cervecitas Tengo el corazón Hecho un pedazo Señor cantinero Dos cervecitas Tengo el corazón Hecho un pedazo Tengo el corazón El cruzado ¡Eh! 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 ¡Rosa la rica! ¡Así, así! ¡Ay, ay, ay! Yo quiero tomar por el amor de esa mujer ¡Ay, ay, ay! Yo quiero tomar por el amor de esa mujer ¡Por ella, por ella! ¡Ay, qué mal caro, por ella! ¡Tip, li, li! ¡Solo por ella! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Síguelo, síguelo! ¡Por el amor de esa mujer! ¡A Cielo, niña! ¡Vamos a levantar todo, lo dice! ¡Ay! ¡Les caen las rodillas! ¡Wah! ¡No salió! ¡No faltó por ella! ¡In還有 la cuarta de él! ¡Síguelo! ¡Stak! En una cantina con mis amigos, como para olvidarme salir a ver, en una cantina con mis amigos, como para olvidarme salir a ver, señor cantinero. Dulce cervecita, tengo el corazón hecho un pedazo, señor cantinero. Dulce cervecita, tengo el corazón destrozado, tengo el corazón hecho un pedazo. ¡Ay, ay, ay! ¡Yo quiero tomar por el amor de esa mujer! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo quiero tomar por el amor de esa mujer! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo quiero tomar por el amor de esa mujer! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo quiero tomar por el amor de esa mujer! ¡Salud, salud! ¡Salucha, salucha, salucha! ¡Y la joyera de Rocari! ¡Seguimos, seguimos! ¡Conquistando corazones en Cancadú! ¡Qué bonito!